Jared Kushner, yerno y asesor presidencial de Donald Trump, vuelve a estar en el ojo del huracán. Funcionarios de al menos cuatro países discutieron cómo tratar de influir sobre Kushner en su beneficio porque lo reciben como una persona manipulable por sus negocios en el sector privado y falta de experiencia en asuntos gubernamentales e internacionales, según fuentes de inteligencia citadas por el diario The Washington Post. Los zoológicos no escapan de la crisis en Venezuela. Dos pumas con los huesos pegados a la carne le pusieron rostro al drama del Parque Zoológico Metropolitano de Zulia, en la ciudad de San Francisco, al oeste de Venezuela, donde varios animales sufren desnutrición severa. Patos, cerdos y cabras han tenido que ser sacrificados para alimentar a otras especies en el parque. Cerrado a visitantes a mediados de febrero, tras conocer las imágenes de fieras hambrientas, un león africano, un tigre de bengala, un jaguar, varios cunagüeros y aves rapaces, todos carnívoros, engrosan la lista de desnutridos, según han señalado trabajadores del zoológico. Cinco soldados colombianos han muerto y diez han resultado heridos en una emboscada con explosivos en la frontera entre Colombia y Venezuela, según ha confirmado el general Ricardo Gómez, comandante del Ejército. El atentado se produjo en la madrugada del martes, cuando cuatro camiones militares realizaban tareas de vigilancia y control de las carreteras para garantizar la seguridad de los vecinos en el departamento del norte de Santander, una región donde opera el Ejército de Liberación Nacional. La desidencia de la antigua guerrilla del Ejército Popular de Liberación y bandas del narcotráfico. El gobernador del estado venezolano de Carabobo, Rafael Acaba, ocultó fondos en Suiza y Andorra, un país entre España y Francia blindado hasta el pasado año por el secreto bancario. El dirigente que pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, la formación de Nicolás Maduro, manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la banca privada de Andorra, según la documentación de esa situación financiera a la que ha tenido acceso el periódico El País. ¡Gracias! ¡Gracias!